Quiero contarte algo. Estás preciosa, Diego. Es algo que no te conté nunca. ¿Por acá? ¿Quién es la nena? La hija de Alex. ¿Quién es Alex? ¿Qué te importa? He venido por ti. No estoy. ¿Vos no estás sola? Sí, estoy sola. Y vos también. A veces piensas que ahora ha sido real. Todo lo que vino después. Igual no importa. ¿Cuál es la diferencia? Los recuerdos son siempre un poco mentirosos.